El informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Gestión de Identidad no es vinculante. Sin embargo, los legisladores analizaron las recomendaciones del mandatario y la mayoría coincide que las propuestas no afectan el fondo de la ley. Más bien es un tema de forma, ha solicitado, ha propuesto el Ejecutivo que se siga denominando Dirección de Registro Civil y también Cédula de Ciudadanía. El jefe de Estado sugiere, entre otras cosas, incorporar la presencia de dos testigos dentro del proceso de cambio de la palabra sexo por género en la Cédula de Identidad. En el caso de personas heterosexuales que queremos hacer ese cambio, no sé si tiene sentido la presencia de los dos testigos. El veto aclara además que el matrimonio solo será posible entre personas de distinto sexo. Se garantiza lo que establece la Constitución. El matrimonio solo puede darse entre personas de distinto sexo. Uno de los temas que fue muy analizado fue si es o no necesario incorporar los nombres de los padres en la Cédula de Identidad. El veto en esa parte es totalmente inconstitucional. Insisto, no hago juicio de valor, no hago inconveniencia. Eso está para el tema de los cónyuges. Podía o no podía estar. Pero en el tema de filiación hay mandato expreso. En los próximos días la Asamblea Nacional tendrá que decidir si acoge las recomendaciones del Presidente de la República para que el documento sea publicado en el registro oficial. Cristian Hidalgo, TC Televisión.